Y que pasa chabalería, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a un nuevo episodio del reto Spectre 2 El modo carrera con el Manchester City y vamos a continuar, seguimos en el mercado de traspasos Y espero acabarlo hoy, vale, yo creo que ya 3 episodios para el mercado yo creo que está bien Pero va a ser sin duda lo más largo, porque tenemos que formar una plantilla prácticamente de 0 Y no es fácil, no es fácil hacer tantos fichajes Pero bueno, estáis viendo aquí el equipo y ya he hecho una plantilla suplente, vale El problema de la plantilla suplente es que la mitad del equipo es titular también, entonces El tema de rotaciones va a estar un poco complicado Estáis viendo que está Kane, que está Oxlade-Chamberlain, que está Henderson, Klein, Shaw y ya está Hay 5 jugadores que son titulares y suplentes al mismo tiempo, puesto que no tengo jugadores suplentes ahora mismo Vamos a dedicarnos a fichar, pero sobre todo a coger jugadores cedidos Es importante en este momento, es muy importante No tenemos ninguna negociación en curso No tenemos ninguna Aquí tenemos esto Welbeck, 24 millones Podríamos ficharlo Pero creo que no puedo ficharlo Creo que no puedo fichar a Welbeck No, efectivamente no puedo fichar a Welbeck No tengo presupuesto suficiente para hacerlo Vamos a tener que tirar de jugadores cedidos, como decía Aquí Podríamos echarle un ojo a los ingleses que haya Si es que hay alguno Tenemos a Stewart ¿Qué viene? Stewart No, no, no es que me ha convencido demasiado Wilson sí Creo que Wilson está bien de valoración, pero a este jugador no nos lo van a ceder ni de coña Este es un jugador que no nos van a ceder ni de coña Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema con esto A ver, voy a buscar Ingleses cedibles Claro, es que lo que me van a salir van a ser los descartes de los equipos grandes Es una realidad Pero bueno, tampoco nos quedan muchas más opciones Tenemos 22 millones y acaso podemos hacer un fichaje más Pero ya está Es que no podemos hacer mucho más ¿Inglés cedible? Es lo que digo Hay poquito Hay poquito donde elegir A ver, también podríamos ir y coger alguno que no esté cedible Intentar coger a un jugador que... Intentar coger a un jugador cedible, aunque no lo esté Es más complicado Puede que lo rechacen Pero es otra opción, sin duda Hay muchísimos jugadores aquí Pero realmente no hay ninguno de... No hay ninguno de buen nivel Digamos Nos toca ir a los equipos grandes, ¿vale? Nos toca ir a los grandes ingleses Y ver qué podemos hacer No hay muchas más opciones De hecho voy a buscar a Wilson, tío Wilson en realidad puede ser un buen delantero suplente No sé qué media tiene Yo creo que está bien de media Callum Wilson El jugador del Burmout Tiene una buena velocidad Ya está Con buena velocidad me da igual lo demás Me puede costar 10 millones Vamos a ofrecerlos Y a ver si lo podemos traer Y después a este Yo creo que habría que fichar un suplente por posición, ¿vale? Yo creo que habría que fichar un suplente por posición Bueno, Wilson nos podría valer para delantero De extremo tenemos a Roberts Sería recomendable mejorarlo Para el centro del campo tenemos a Delft Para los laterales no tenemos a nadie Y para los centrales pues tampoco Tenemos a esos dos Pero lógicamente esos dos no tienen ningún nivel Tampoco tenemos suplente para la portería Así que habría que ver Habría que fichar al menos uno por posición Lo veo bastante necesario También un extremo Como decía, un extremo habría que ficharlo Sí o sí Así que lo que vamos a hacer es entrar en los equipos grandes Y ya está Vamos a buscar ingleses dentro de los grandes de Inglaterra Y que salga lo que salga, tío Que salga lo que salga Y vamos intentando traer alguno cedido E incluso porque no fichar alguno Vamos a buscar un portero Vamos a ver que porteros ingleses hay Hay bastantes, como estáis viendo Collins está aceptable Pero yo no sé que media va a tener Collins También lo digo Lo suyo yo creo que es hacer Cesiones con opción de compra A lo mejor así los equipos te aceptan No lo sé No lo sé, vale Forster Bueno, está Forster y Foster Yo creo que me valdría cualquiera de los dos, vale Creo que me valdría cualquiera de los dos Pero no para ficharlo No para ficharlo La cosa es que a mí a estos jugadores no me los van a ceder, tío Voy a poner 20 millones A ver si A ver si así Les da por cedérmelo Pero ficharlo no puedo No tengo presupuesto en este momento Y por este vamos a hacer lo mismo Este No sé qué valor puede tener Pero vaya, le ofrecemos también 20 millones A ver si no me dicen que es muy alto Nada, no dicen que sea muy alto Pues ofrecemos eso Woodland Lógicamente ni lo voy a intentar Va a rechazar seguro Y los demás Pues con deciros que no conozco a ninguno Creo que es suficiente para que Para no ficharlo Vaya Vamos a Sí Un central A ver defensa Vamos a buscar Podríamos buscar un lateral Vamos a buscar un lateral derecho Pero vamos a intentar que sea un lateral derecho Que juegue los dos lados Vale Flanaga Pero Flanaga está cedido, ¿verdad? Sí Flanaga está cedido Flanaga es uno de los pocos que podía servir Pero está cedido Es increíble Johnson Glenn Johnson Este jugador sí que podría ser interesante Este jugador sí que podría ser interesante Estamos en las mismas Sesión con opción de compra No No podemos hacer mucho más Si hemos sido alto Pues 10 millones No sé cuánto puede valer este jugador Tampoco Sí 7 7 sí No 5 ¿Qué media tiene Johnson? ¿Ya? ¿3? ¿3 millones, tío? A ver, por 3 millones lo ficho, ¿eh? 3 millones sí tengo para ficharlo Pero no sé Me sorprende bastante Tenemos a Simpson por aquí Tripierre Tripierre es un jugador joven Podríamos intentar traer a Tripierre Podríamos intentar traer a Tripierre El Tottenham tiene ahí a Walker Ojo, ojo de lo mismo Tripierre Si podemos traerlo Jugador de rotación Es un jugador que, a ver No es que sea la hostia Pero nos vale para suplente Y podríamos traerlo Podríamos traerlo Vale Yo creo que con un lateral es suficiente Vamos por un central Central, pues a ver Central tenemos Chambers Callum Chambers Este jugador también juega de lateral, ¿no? De hecho, yo Chambers lo conocía por ser lateral Bueno, este ha cedido No podemos hacer nada con él Tenemos a Dyer Dyer, 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 Dyer Dyer, Dyer Bueno para el primer equipo Ese es el problema, tío Si son buenos para el primer equipo No me los van a ceder 20 millones está bien ofrecido El problema es ese Que si es importante para el equipo No me lo van a ceder ni de coña Joe Gómez Joe Gómez es un grandísimo jugador Lo conocemos del PES Bueno, los que hayan visto La Liga Máster del Madrid Bueno, del Madrid no Del Liverpool Qué leches Y regular para el primer equipo Este sí que puede que cole Este sí puede colar Y regular para el primer equipo Eso sí A ver, en el PES he estado bien Pero a lo mejor aquí en el FIFA Está hecho una mierda No lo sé No tengo ni idea La Junta de Dirección No permitirá que ofrezcas tanto No sé, 10 Joder, este jugador A ver Será joven y todo lo que tú quieras Pero tiene mucho potencial Es un jugador con bastante, bastante potencial 5 millones Hostias Tiene que ser un matado Para que no me dejen de ofrecer Ni siquiera 7 millones Jones Jones quizá no sea importante En el United Quién sabe Eso sí También dudo que United Me vaya a ceder a un jugador Este ni le pongo precio Ni le pongo nada Dudo que United quiera Cederme al jugador Pero bueno Por intentarlo No perdemos nada Michael King Este es un jugador Que me recomendasteis Igual a este lo puedo comprar No, no lo puedo comprar Tío, es que tienen unos precios Que es imposible comprarlos Le debería haber puesto Un precio futuro Si no, no me lo van a ceder Ni de coña E incluso poniéndole el precio futuro Dudo que me lo cedan Pero bueno Por intentarlo A ver Podríamos tirar de Jagielka Podríamos tirar de Jagielka Eh Pero Jagielka sería fichaje Lógicamente No sería una cesión Jagielka tiene 34 años Pero no tiene mala media No tiene mala media Para nada Vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Esto es para una temporada Me da igual lo que baje Mientras me dure Una temporada Terry Terry tiene 81 de media Aquí estáis viendo Que me puede costar 2 millones Por 2 millones Me puedo traer a Terry perfectamente Eh Ojo Terry Terry puede ser un buen fichaje Vale Vamos a dejar el tema centrales Y nos vamos a ir al centro del campo No, no Si, no No, vamos a mirar un extremo A ver Eh Yo no tan leco No, no, no Normalmente los extremos Vienen todos como MI O MD Sí Vamos a buscar ahora Como MD y como MI Y seguro que aparecen más jugadores MDs Vale, vale Aquí estoy viendo ya Que aparecen todos Lingar Lingar no creo que sea importante En el United Igual me lo ceden El problema es ese A ver Si yo soy rival de United No me van a ceder a un jugador Es obvio Eh No lo sé Vamos a intentarlo Pero vaya Dudo que United Me cede a un jugador Dudo que United O cualquier equipo grande Me cede a un jugador Porque lógicamente somos rivales Quizá un equipo pequeño Pues no le importa Pero un equipo de estos grandes Tío Es muy complicado Eh Vamos a mandar a Linga De momento Vamos a mirar los MI Que hay Y Yo creo que nada más Yo creo que vamos a avanzar un poco Grey A Grey lo podríamos traer Pero Habría que meterle entrenamiento Si no no sirve A Slay Young Slay Young Igual Igual lo podemos fichar Igual podemos fichar a Slay Young Claro Pero es un equipo rival Es que es eso Es que es un equipo rival Tío Vamos a mandar la oferta Pero Es que el problema es ese Es un equipo rival Siendo un equipo rival Es muy complicado El objetivo es vender Si vendemos Podemos fichar a más jugadores Si no vendemos Tenemos que tirar De jugadores cedidos Y todo eso Y Es un problema realmente Tiremos partido ahora Con el Stock City El primer partido lo ganamos Contra el Sunderland Y después he visto Que tenemos al Watford ¿Vale? Los objetivos son Ganar la liga Ganar la copa Y llegar a la final De la Champions Eh Es una locura Es una locura ¿Vale? Pero Habrá que intentarlo Es el objetivo que Que tenemos Y habrá que ver Cómo sale Vale Desde ya Lo podremos traer Por 10 millones No es caro ¿Vale? No es caro Bueno a ver Si es caro Pero Eh Nos lo podemos permitir ¿No? Por así decirlo Terry 3 millones 300 Voy a traer a Terry Sé que Terry tiene 35 años Pero tiene 81 de media Y necesitamos centrales Yagielka 10 millones Lo aceptan también Perfecto Eh Quiero cobrar Quiero cobrar bastante Yagielka Bueno da igual Se lo vamos a poner Yagielka que podría llegar Incluso para ser titular Porque tiene más media Que Stones Bueno ya veremos eso Eh No queremos ceder Un jugador A un equipo rival ¿Veis lo que decía? Es que esto No tenía intención De ceder a Johnson Ni a Forster Ni a Forster Y aquí sigue Welbeck Todavía quedan algunos Creo que por contestar Pero vaya Veis que los equipos No tienen intención De ceder a sus jugadores Importantes Lógicamente Y los que sí Tienen intención De ceder No me los ceden Porque somos un equipo rival El tema cedido Suelta complicado Y buscar fuera de Buscar fuera de Isla Terra Es una tontería Yo creo que apenas Hay jugadores ingleses Fuera de la Premier De todas formas Podríamos mirar Pero ya digo yo Que va a ser complicado Marca Lallana Empezamos ganando El Stock Eh Bien Bien Importante Importante ganar este partido Importante ganar este partido Agüero que sigue saliendo Desde el banquillo Marca Sterling el 0-2 Marca Roberts el 0-3 Ojo Roberts Ojo Roberts Saliendo desde el banquillo Que marca Marca su primer gol Si no me equivoco Y Allen Maquilla un poco el resultado Con el 1-3 ¿Por qué ha salido Agüero? ¿Por qué ha salido Agüero? Tío Si yo Espera Tengo jugadores Para cubrir el banquillo O aún no No lo sé King Aquí está viviendo Michael King Está muy bien Pero creo que no podemos Ficharlo Foster Foster Para portero suplente Pues también está Bastante bien Eh Deberíamos intentar Fichar un portero suplente Porque Gang Con 67 de media No me No me inspira confianza Wilson 76 de media 24 años Me sirve como suplente No tienen intención De ceder a King Eh No tienen intención De ceder a Dyer Y no tienen Intención de ceder a Tripier El Burmaus Me acepta 10 millones Por Wilson Vamos a traer a Wilson Entonces ¿No? Yo creo que sí A ver Podemos traer más jugadores Pero hay que vender a Agüero Por ejemplo Agüero y a otros tantos más Tío Que hay que vender a un Si no llegan ofertas Es lo que digo Si no llegan ofertas No podemos hacer nada Es lo que digo En todos los episodios En todos los mercados Si no llegan ofertas No podemos fichar más Y si no podemos fichar más Es un problema Porque no tenemos equipo suficiente Si no fichamos más No ganamos nada A lo mejor la Copa Pero Nos olvidamos de ganar la Liga En la Liga Hay que ser Regulares Y no podemos ser regulares Si no tenemos Fondo de armario Si no tenemos Banquillo No podemos Tío No podemos tirar Todos los partidos El 11 titular Cuando jugamos La Liga La Copa La otra Copa Y la Champions ¿Vale? Aquí estáis viendo La cantidad de jugadores Que hay transferibles Yo no sé si hay 20 jugadores Transferibles Yo es que No sé cuántos jugadores Hay aquí transferibles Los estáis viendo Vaya Pero es que Si no llegan ofertas Yo no puedo hacer nada Esto depende del juego Si el juego quiere que lleguen ofertas Van a llegar ofertas Si el juego en cambio No quiere que lleguen ofertas Pues no van a llegar En fin Vamos a A ver a quién entrenamos Este entrenamiento está bien Realmente Quizás podríamos poner Otro jugador O quizás lo podríamos dejar Como está Si Creo que lo podríamos dejar Como está Ya no solo son los jugadores Transferibles Vuelvo a recordar También los jugadores Cedibles Los jugadores que El City ha fichado Esta temporada Y que lógicamente No puedo vender Porque acaban de llegar Jugadores como Claudio Bravo Como Sané Como No sé Alguno más habrá Seguro Gabriel Jesús Son jugadores que no pueden salir Transferidos Pero si cedidos Y me ahorro el salario Y eso al final Se transforma En presupuesto Para tres pasos En fin No depende de mí Vuelvo a repetir No depende de mí Depende del juego Si el juego no quiere No puedo hacer nada No puedo traer jugadores cedidos De equipos rivales Lo estáis viendo No puedo traer jugadores cedidos De equipos rivales Jugadores que son descartes En equipos rivales No puedo traerlos Y los jugadores importantes En los equipos pequeños Tampoco los puedo traer Porque Lógicamente Son jugadores importantes En esos equipos pequeños Y no están dispuestos A cederlos Quizás sí a venderlos Pero no puedo venderlos No puedo ficharlos Eh Bitiki no Bitiki no puedo darte La oportunidad de jugar Lo siento mucho ¿Jugamos contra Watford? Eh A ver Puede parecer fácil Pero jugamos fuera de casa Podemos quedarnos fuera De la copa En la primera eliminatoria No me haría gracia Quedarme fuera de la copa Ninguna Ninguna Había una solicitud De las pasos de rey Pero rey es australiano ¿No? O neozelandés No lo sé Sé que no es inglés Sé que no es inglés Bueno Watford-Manchester City Eh Cuidado ¿Vale? Cuidado Cuidado que estamos fuera de casa Que la copa es un partido único Y que el Watford nos puede eliminar Falla un penalti Zárate Y marca Britos Marca el central de Watford Eh Marca Nian Marca Nian Que lo tenga yo en el Milan Que me está tocando los huevos Se ha marcado Sterling el 2-1 Y nos quedamos fuera de la copa Bien Un aplauso para Watford Que me acaba de echarle de la copa Acabó de Sabéis que acabo de perder el reto ¿No? Sabéis que acabo de perder el reto ¿No? Ah, no Tengo que ganar la FA Cup Pues menos mal Menos mal Oye, tío ¿No tenemos equipo para ganar a Watford? Yo que no sé No tenemos equipo para ganar a Watford Tócate los huevos, tío Tócate los huevos, tío No tenemos equipo para ganar a Watford Pero ¿Pero qué es esto, tío? A Jagielka no lo voy a fichar aún Y yo creo que a Young tampoco Voy a fichar a Wilson Voy a fichar a Wilson Y el otro Podría esperar De hecho voy a esperar A ver Sería mejor fichar a Young ¿Por qué? Pues porque Young Creo que además puede jugar de lateral Además de jugar de extremo Puede jugar de lateral Y Agielka solo me vale de central Pero A ver ¿Puedo ficharlo? Ah, no Si no puedo ficharlo Pues entonces nos olvidamos De momento El Chelsea acepta Y vamos a ofrecerle el contrato A Terry Terry va a salir de Chelsea, tío Buah, a lo mejor no, eh A lo mejor ahora me dice Que no se quiere ir No lo descartéis, eh A lo mejor Terry ahora dice Que no se quiere ir de Chelsea Puede ser, eh Eh, vale Eh, hemos fichado a Wilson Yo creo que era el De los Chelsea Que más falta hacía, ¿no? Delante de los suplentes Es necesario Porque imaginaos que se lesiona a Kane O pasa algo, tío Necesitamos tener un recambio Para los defensas Pues al fin y al cabo Tenemos a estos dos De 63 y 64 de media Pero es algo, ¿vale? Tenemos algo Eh A ver, a ver, a ver Dónde se mete aquí el compañero Wilson Y ahora Y ahora Como estáis viendo Ya Agüero no es necesario Agüero deja de Pertenecer Al equipo Agüero no va a volver a jugar Eh ¿Es bueno esto? No, lógicamente no es bueno No hace falta que Que me lo pregunte No, lógicamente es malo Que Agüero no jode más Pero Agüero es un jugador Que debe salir, ¿vale? Debe salir En algún momento tiene que salir Y Silva Y Undokan Undokan tiene que salir Pero cedido El company también tiene que salir Narri, Fernandinho Sañaz, Zabaleta Colarov Klichi Hay muchísimos jugadores Que tienen que salir Y no salen Y no salen porque no llegan ofertas O se siguen avanzando Menos mal que esto era La copa de la liga Esto era la copa de la liga Seguro Menos mal Porque llega a ser La copa de No hay prisa Me gustaría saber la valoración De Yaguelka Pero yo creo que Yo creo que voy a fichar a Terry Yaguelka no tiene mucha más media Que Terry Y Terry me cuesta 3 millones Yaguelka 10 Yaguelka Te voy a rechazar Yaguelka No tendría que haberlo rechazado No tendría que haberlo rechazado Porque imaginaos que vendo a bueno Si vendo a bueno Pues ficho también a Yaguelka De momento vamos a fichar a Terry John Terry Ha aceptado Ha aceptado Ha sido de primera No se lo ha pensado mucho No le tendrá tanto cariño al Chelsea Como parece O si No se Se ha ido Se ha ido así Sin más Vale Hemos fichado a Terry Y tenemos ahora Un tercer central Un poco mejor Un poco mejor Y de hecho Es mejor que Stones Es que es mejor que Stones Tío Es que viene Y lo pongo de titular Tío no me lo pienso Vale pues Vamos a quitar a Darabiollo Y como estáis viendo Ya Vamos teniendo más ingleses Vamos teniendo más ingleses Y en algún momento Pues tendremos 22 ingleses A ver Yo no necesito 22 ingleses Yo necesito un equipo capaz de ganar Y mi equipo titular No es capaz de ganar Al Watford Tío Yo me indigno Tío me indigno Completamente En fin Espero que os haya gustado Este episodio Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y Nos vemos en la próxima Cracks Sigue la próxima Porque Creo que esto acaba aquí Esto acaba aquí Tío No voy a acabar el mercado No voy a acabar el mercado Queda un episodio más de mercado Y confiaremos Bueno Yo por lo menos voy a confiar En que vendamos Agüero Agüero es la clave Si vendemos Agüero Podemos traer 3 4 jugadores incluso Así que nada más Espero que os haya gustado Y nos vemos En la próxima Cracks Adiós Chau 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 Chau